Atención, si quieres una cuenta de 10.000 seguidores, de 5.000 seguidores o de 1.000 seguidores, aquí abajo en la descripción te dejo toda la información porque he creado estas cuentas para vosotros. Si quieres más información sobre estas cuentas, baja al enlace que tienes aquí abajo. Vamos a hacer una cosa ahora mismo en directo. Voy a entrar en mi cuenta de Instagram a ver cuántos seguidores me han llegado gracias a la aplicación. Entramos y veremos que 67 personas me han empezado a seguir. Si tú quieres ver estos resultados en tu cuenta de Instagram, por favor deja un like y suscríbete si no lo estás. Agradecería mucho que compartieras el contenido porque la aplicación que te voy a traer hoy es muy buena para darte un pequeño impulso en tu cuenta de Instagram. Esto no va a hacer que triunfes en Instagram, pero sí que va a hacer crecer un poquito tus números. Esto me lo han agradecido muchas empresas, muchas marcas que gracias a mí han podido dar a conocer más su tienda. Si es tu caso, te va a venir muy bien. Y si no, y si eres un usuario normal y corriente que solamente quiere seguidores, pues también este es tu vídeo. Y si veo que os gusta mucho que haga esto de las cuentas grandes de Instagram para vosotros, pues haré una que sortearé entre uno de vosotros. Lo único que vais a tener que hacer es estar suscrito al canal y ver todos los vídeos que suba. O sea que activa la campanita. Y bueno, sin más dilación, vamos a ver qué aplicación hemos traído hoy. Una aplicación nueva que no había traído para ganar seguidores en Instagram. Sin más dilación, pasamos al móvil. Bien, pues para poder descargar esta aplicación vas a tener que bajar abajo a la descripción donde pone download.es. Cuando pinches te va a salir el vídeo que estás viendo y abajo los enlaces de descarga directos. Sin anuncios ni nada. Te recomiendo hacerlo desde ahí porque están actualizados los enlaces. Igual la descargas desde fuera y no te descarga exactamente la misma aplicación. O versiones anteriores. Bien, esta aplicación no es la mejor que he traído en el canal, pero sirve muy bien para incrementar un poquito nuestros números en Instagram. ¿Qué vamos a tener que hacer? Una vez que descargamos la aplicación y la vemos aquí, vamos a tener que abrirla. Una vez que se nos abre la aplicación, vamos a tener este menú de aquí donde nosotros tendremos que poner nuestro usuario de Instagram y una contraseña. O sea, la contraseña que utilices en Instagram. Según la política de privacidad y los términos de esta aplicación no te van a borrar ni a coger datos de absolutamente nada. Vamos a poner el nombre de la cuenta y una vez metida la contraseña le daremos a Login. Esperaremos a que cargue y una vez que cargue nos va a salir esto de aquí. Una vez iniciado sesión en la aplicación nos va a aparecer esta pantallita de aquí donde nos aparecerá el perfil con el que hemos iniciado sesión. Y bueno, pues nos van a decir 8 monedas por 2 seguidores, 5 monedas por 20, 10 seguidores por 40 monedas y 50 seguidores por 200 monedas. Esto consiste en ir acumulando monedas y canjearlo por seguidores. Esta aplicación puede mejorar, pues claro que sí, no es la mejor aplicación que he traído en el canal, pero te va a servir para incrementar un poquito tus números. ¿Cómo conseguimos las monedas? O podremos comprarlas en el último apartado de todos, que yo no lo recomiendo porque al fin y al cabo lo puedes generar gratis. O gratis en este segundo apartado donde nos van a salir perfiles y nosotros les empezaremos a seguir o a dar likes para conseguir esas monedas. Como veréis tenemos 7 monedas. Y para conseguir 2 seguidores necesitamos 8 monedas. Pues vamos a conseguir esas 8 en un momentito. Le vamos a dar al más, esperaremos a que cargue en la pantalla y ya tendremos 8 monedas. Yo recomiendo empezar a seguir de poco en poco. O sea, a lo mejor sigues a esta persona, esperas 20 segundos y sigues a otra. Todo esto para llevar más o menos una cuenta que no sea demasiado rápida y que en Instagram no te diga Oye, estás haciendo esto demasiado rápido, vamos a bloquearte. No, por favor, no queremos eso. Nosotros acumulamos monedas. Vamos a ver, el segundo son para 5 seguidores 20 monedas. Pues vamos a conseguir esas 20 monedas. Llevo 18 monedas, vamos a darle a generar más, 19 monedas. Y si por ejemplo una cosa que os digo, si este perfil de aquí no os interesa, le darías a Next. Y entonces te cambiaría automáticamente a otro. Por ejemplo, este me interesa, vamos a seguirle. Y después de haber seguido este, ya tendremos las 20 monedas y vamos a hacer una de regalo para tener 21 y ya. Bien, nosotros una vez que ya hemos acumulado 21 monedas, iremos al apartado principal. Veremos que tenemos 4822 seguidores. Pues vamos a canjearlo por 5 seguidores. Pincharemos a la opción que nos interese y ya han canjeado las monedas por los seguidores. ¿Cuánto tarda en llegar? Bueno, pues puede tardar desde segundos hasta minutos. Ahora vamos a comprobar si realmente me han llegado los seguidores o no me han llegado. Me gustaría deciros que si quieres dejar de utilizar esta aplicación, simplemente dirígete a los tres puntitos, dale a Lockout y entonces ya dejarás de usar esta aplicación. 4822 seguidores, vamos a ir a Instagram y vamos a ver qué nos encontramos. Accedemos a la cuenta de Instagram y ahora tenemos 4826 seguidores, que si vamos a las notificaciones, pues hace segundos nos han empezado a seguir las personas. Nos faltaría una persona más para que nos empiece a seguir para completar las 5. También, si quieres desconectarte del todo de la aplicación, tendrás que ir a tu perfil, a las tres rayitas, configuración y en actividad de inicio de sesión, quitaremos la actividad de la cuenta. Tan fácil como eso. Como veréis, nos han llegado los seguidores que nos han prometido la aplicación y es muy fácil conseguir seguidores siempre y cuando tengas un poco de esfuerzo y empezar a seguir a las personas. Digo, de nuevo, no es la mejor aplicación que he traído, pero es una aplicación que te puede servir. Una vez vista la aplicación, voy a repetirte que si quieres una cuenta de 10.000 seguidores, de 5.000 seguidores o de 1.000 seguidores, simplemente baja la descripción e infórmate de cómo puedes hacerlo. Recuerda descargar siempre las aplicaciones desde los enlaces que yo te doy, ya que siempre van a estar actualizados y va a ser la misma versión que saco en los vídeos. O sea que no te preocupes, descárgalo desde ahí porque te va a venir muy bien. Pon esto en práctica, ponlo a prueba, yo quiero que lo pruebes y si te funciona bien, por favor, sé el primero en comentar aquí abajo que funciona bien. Si coincide que no te ha funcionado, vuelve a ver el vídeo porque a lo mejor te ha saltado alguna parte importante. Y si ya, después de haberte visto todo, no te ha funcionado, no puedo asegurar que esto funcione en el 100% de las cuentas que lo prueben. Pero yo espero que por lo menos a la gran mayoría sí que les haya funcionado. Y recuerda hacer esto poquito a poco porque Instagram puede bloquear tu cuenta si detecta cursas de aplicaciones. Por eso, hazlo siempre poquito a poco. Si consigues puntos siguiendo a la gente, síguela más lento. No lo hagas a toda prisa porque entonces Instagram se va a detectar. Pero si lo haces poquito a poco, ves el perfil, lo visitas, le vuelves a dar, ves el perfil y lo visitas, y si quieres realmente las cuentas que te interesen, vas a poder ganar seguidores en tu cuenta de Instagram porque para eso están hechas estas aplicaciones, para conocer cuentas nuevas que te puedan interesar. Espero que te haya gustado un montonazo este vídeo y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.